Las enfermedades no tienen palabra de honor, sin embargo descartó Fausto Vallejo Figueroa ausentarse de nueva cuenta de sus actividades como gobernador de Michoacán. Las enfermedades no tienen palabra de honor, lo que sí estamos viendo es el atendernos. La senadora panista Luisa María Calderón Hinojosa pidió certidumbre en el tema de una posible ausencia definitiva del mandatario michoacano, pues dijo Michoacano está en condición de afrontar elecciones extraordinarias. Es difícil ir a elecciones extraordinarias para todos los michoacanos, hay una crisis económica terrible, hay una crisis de inseguridad terrible, apenas estamos como las máquinas de coser de zig zag don ríen, pa' adelante, pa' atrás, pa' adelante, pa' atrás, arrancar, detenerse, pues no lo soporta ningún cuerpo, ¿no? Sí creo que hay que cuidar ahí el tema constitucional, pero también hay que cuidar a Michoacán. Se calcó la legisladora su preocupación por el tema, pues aseguró Michoacán vive problemas serios de inseguridad por delitos comunes que deben ser atacados y para eso también se necesita certidumbre en la administración estatal. ¡Gracias!